Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos con la sección que es como encontrarte una despedida soltero en el AVE. Es desagradable y no hay forma de esquivarla. Como los recuerdos de las 7, este unen Alba Cordero. Hola chicos. Irene García. Buenos días. Y sigue Dani Piqueras con los titulares y nada debajo. ¿Qué pasa Daniel? Buenos días Eva, buenos días Nacho. Vamos a empezar con los titulares y nada debajo. Y empezamos con una sección que dice así. Y Luri, cague y vete, perfumándote el culete. Uy, ¿qué? Se hace la ceremonia de inauguración del nuevo baño público de Noe Valley, que casi costó 1,3 millones de dólares. La inauguración. Se hace la inauguración porque ha sido como inaugurar un templo, ¿sabes? Porque 1,3 millones, eso sí es una cagada premium. Y tenía como una cinta que tenían que cortar con las tijeras y era de un rollo de papel higiénico. Espero que sí. Espero que sí, por favor. Pero de un papel higiénico muy premium. Muy caro. Con muchas capas. Así es. Pero Noe Valley, entiendo que es un centro comercial o algo así, ¿o qué? No, no, es una población. Es un baño público. Es un baño en mitad de la calle, en mitad de una avenida. Es como el tagmajal. O sea, como un policlín, pero con mucho presupuesto. Sí, como los mayordomos de Autonabi, esperándote con toallitas. Y contándote historias mientras estás sentado en el baño. Que silban mientras meas. Qué bonito. ¿Dónde se han dejado todo ese dinero? ¿Lo han forrado todo de mármol de Carrara? Es San Francisco. O sea, Noe Valley es un barrio de San Francisco. Vale, me ha gustado mucho tu respuesta de que lo han forrado de mármol a San Francisco. San Francisco, no me vais a pillar. Tengo el dato. Tengo el dato. Hoy sí. Tengo el dato. Si me vais a preguntar, tengo respuestas y las voy a usar contra vosotros. Pues bueno, la gente del barrio de Noe Valley, de San Francisco, celebró… Oye, Noe Valley. Noe Valley. Noe Valley. Noe Valley se ha colado. A punterón Noe Valley. Bueno, celebró el domingo pasado la apertura de un baño público que fue noticia porque costó estimadamente 1,7 millones de dólares, aunque luego al final fue un poquito menos. O sea, un baño que cuesta… Esto es una reflexión que hago yo. Un baño que cuesta un millón coma tres millones… O sea, perdón. Un coma tres millones… Nada, nada, nada. Ruta con el golpe. Sigue, sigue. Que tendrá… O sea, que el secamano seguro que son gatitos albinos haciendo… Uf, me gusta muchísimo. Y seguro que toda la peña que entra ahí a hacer caca no apoya el culo. Estoy convencido, por mucho que cueste ese baño… No te fías. Si tiene la etiqueta de público, no apoya cachete. No apoya cachete. Te digo una cosa, ¿sabes lo que sí que deben tener? Que eso es bastante increíble. Son las esterillas estas de cuando vas a los baños y les ponen todo encima de la taza, que son la leche. O sea, ¿sabéis qué esterillas? Os digo, cuando aquí en España no se estilan, y deberían, porque en lugar de poner troncho de papel higiénico para sentarte cuando tienes que defecar, lo que tienen en Estados Unidos y en Francia también, que son como unas plantillitas de la taza… Sí, sé lo que dices. Eso. ¿Por qué esa tecnología no la tenemos aquí? Escucha, Eva, cuesta 1,3… ¿Dónde? En sitios pijos, pero sí ahí. No existe. Es como de plástico transparente. ¿A dónde estás yendo tú si no tienes dinero? En los sitios de servilleta de tela, a lo que hablábamos el otro día. De todas formas, el baño cuesta 1,3 millones. Incineran la cabina y la hacen de nuevo. Claro, lo vuelven a hacer el baño. Y ponen otra nueva. El baño lo limpia Michael Bay. ¿Tenemos más? Sí, tenemos una noticia más, perdón, que es de mi sección favorita que dice… Y vamos allá. El millonario Mike Black se quedó sin hogar y quebró a propósito para demostrar que podía ganar un millón de dólares en 12 meses con los clics de YouTube y ahora renuncia por problemas de salud. Leemos el cuerpo de la noticia. Pues eso. Hostia, vieja del héroe. Drama en tres actos. ¿Por qué no ha entrado esto en la sección de espejas careta que se viene historieta? Es verdad. Porque me he dado cuenta que era el auténtico titular sin nada de bajo porque lo tenía todo arriba. Increíble. Pero ya está, o sea, es un tonto que decide hacer cosas de tontos y luego se da cuenta de que al ser tonto pues se deprime. Sí. Pues nada, pues lo celebramos, así que nada. Muchísimas gracias, refuerzos, de verdad. Madre mía, gente, qué tonta. Voy a coger mi millón de euros y voy a decir, no suelto el millón.